Tauro, esta semana vas a tener que cuidar mucho el no ponerte triste si alguien te dice algo, si, si, ya sé que a ti no te importa lo que piense nadie, sin embargo cuando te hacen un comentario negativo realmente te afecta, esta semana oídos sordos a palabras necias, si alguien te hace algún comentario antes de que te enojes o te molestas piensa, ¿por qué me lo está diciendo? ¿qué gana esta persona con el comentario que me está haciendo? Muchas veces a la gente le molesta el éxito ajeno o cuando alguien no es capaz de hacer las cosas que tú haces, lo único que les queda es señalarte o hacerte creer que estás haciendo algo mal, pero también en ocasiones tú estás tan sensible que cualquier comentario que se te haga bueno o malo, antes de que la gente termine de hablar tú ya te estás preguntando, pero ¿por qué me están agrediendo? ¿qué le dije o por qué? ¿por qué me ataca? Esta semana antes de que te enojes, antes de que reclames, asegúrate de que lo que vas a reclamar es realmente lo que te quisieron decir o lo que realmente escuchaste y no lo que tú querías escuchaste y no lo que tú querías escuchar en ese momento porque estás tenso o porque te hizo alguien enojar o porque a lo mejor el comentario te lo está haciendo una persona que no te cae del todo bien porque ya le tienes tomada la medida y ya sabes que siempre que te dice algo te lo dice con malas intenciones, pero a lo mejor esta semana más bien vas a ser tú el que te vas a estar tomando las cosas muy a pecho, pero bueno atentos con eso los Tauros, en cuanto a los casados, a que los casados como ya lo acabo de comentar hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, si tu pareja te dice alguna cosa antes de que te me enojes, antes de que te me pongas sentimental, asegúrate de que realmente es lo que tú crees que te dijeron y no vaya a ser que resulte que eres injusto reclamando o enojándote por cosas que jamás sucedieron, si, 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 ya sabes a que me refiero, oye subiste algo de peso, ay ya me dijiste que estoy super gordo, ay no, nunca tienes una palabra amable, claro estoy gordisima verdad, no, solamente dije que si subiste un poquito de peso porque te veo un poquito más apretada la ropa, no, 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 tú estás diciéndome que me veo super gordo, mucho cuidado con que una observación no la vayamos a tomar como crítica esta semana los casados, tanto hombres como mujeres atentos con esto y no vayan a estar ahí de exagerados con cualquier cosita que me les digan, porque esto lo que va a resultar va a ser en pleitos y en desarmonía dentro de su hogar, y ustedes por supuesto que no quieren eso verdad, esto a que se debe pues a Plutón mis ángeles, van a estar bajo la influencia de Plutón y esto va a ser totalmente normal, así es de que no se me vayan a poner muy trágicos, hay que tomarnos las cosas tranquilamente y pues hay que tratar no solamente de no sentirnos agredidos por todo, también de no victimizarnos, sí, 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 se van a andar tirando prácticamente al piso de todo mis ángeles, conste que les estoy advirtiendo, recuerden que esto es un pequeño mapa guía para que ustedes sepan de qué va la semana, y ustedes tengan tiempo de hacer las modificaciones, de que si de repente empiezan a sentir que se van a poner trágicos, digan, la abuela me dijo que esto iba a suceder, así es de que yo me niego, ¿sabes qué mi amor? No entendí lo que me dijiste, ¿qué pasó? Nada de que, ay, ya me dijiste gordo, ya me dijiste que estoy calvo, me dijiste que estoy panzón, claro, a mí ya me ves vieja, mucho cuidado con eso los casados. Mejor vamos a aprovechar para, pues, pasarla bien con la pareja, como siempre les digo, mis angelitos, reconquistar a la pareja se puede volver algo muy divertido, créanme, le pueden dar un girito a la relación, sobre todo si ya cayeron en monotonía, pero de pelear, nada esta semana. Y bueno, los solteros, esos ojitos de terciopelo, esas miraditas bellas que solamente tienen Tauro, van a andar desatadas esta semana robándose más de un corazón, pero cuidado, sí, sí, cuidado con esas invitaciones, porque ustedes también van a andar sensibles. Así es de que si me les dice alguien que no puede salir con ustedes, no, ya sabía, yo no le gusto a esa persona, si ya me lo había dicho Panchito, y ya me lo había dicho Juanita y Perengana y Manganita que ni siquiera le invitara. O, ay, no, ya sabía que fulano de tal, si yo le invitaba un café, me iba a decir que no. Claro, yo no le gusto, tiene otros gustos, ya me habían dicho que le gustaban las rubias, o le gustan las morenas, ay, ya quedé en ridículo. Cuidado con eso, los solteros, mis angelitos son ustedes, ¿eh? No es la gente a su alrededor realmente, si alguien les dice que no puede salir es porque no pueden, pero no necesariamente se trata de ustedes. Ustedes, mis angelitos, van a estar llamando la atención, como ya lo comenté, pero van a estar también muy sentidos, cualquier cosita que les digan, la van a sentir como crítica inmediatamente, y con esto sí hay que tener cuidadito. Ah, no me puedes aceptar el café esta semana, bueno, no hay ningún problema. En la semana yo te hablo para ver qué día podemos salir tan tal, mis angelitos, nada de tirarnos al piso haciendo tango. Por otro lado, esta semana los Tauros que estén por ahí recibiendo señales dentro del trabajo de alguna persona, no me mezclen el trabajo con el amor, mis angelitos es lo peor que pueden hacer. Acuérdense que muchos de los compañeros de trabajo no nos dicen realmente cuál es su situación sentimental, y muchas veces sin nosotros saberlo, comenzamos una relación con el compañerito de trabajo, o con la compañerita y al rato resulta que es a la oficina donde va a ir el novio, la novia, la esposa, la amante o el amante o sabrá Dios, a hacerles el escándalo. No solamente dañan su imagen profesional, sino que alteran la armonía dentro de su lugar de trabajo, y les recuerdo que pasan más tiempo en su trabajo que en sus casas. Así es de que atentos, mis Tauros, esta semana, y más vale decir, no gracias, aún tengo que renunciar porque ya no aguanto el ambiente laboral. Ya lo sabes. Si Tauro quiere amor esta semana, que sea fuera del lugar de trabajo. Por otro lado, los Tauros que ya traigan por ahí un compromiso, a pesar de ser solteros, pero que ya traigan una novia o un novio, esta semana me les pueden entrar unas ganas locas de formalizar su relación. Es buen tiempo si te sientes listo o te sientes lista. Esta es una muy buena semana para que hagas un compromiso formal con él o con ella, porque también vas a andar de un romántico, que madre mía. Ay, bueno, lo de tirarte al piso, ser dramático y estar sobredimensionando las cosas, no quiere decir que no seas un romántico incorregible, igual las mujeres. Eso es parte de ser Tauro y para el amor nadie me les gana. Pero bueno, con la salud. Con la salud de esta semana ustedes también pueden andar un poquito estresadones, de mal humor, y va a ser muy sencillo que me lo saquen de control. Esta semana, mis angelitos, vamos a tener mucho cuidado con eso. No hay que quedarnos con las cosas, hay que soltar. Sí, sí, ya sabes a qué me refiero. Ay, pero fulanito me hizo tal cosa. Pero es que perengalita hace unos días me hizo tal y tal y tal. Hay que dejar ir, no hay que quedarnos con las cosas, Tauro. Y hay que tratar de que esta semana se nos vaya en armonía, sin enojarnos. Entre menos nos enojemos, más rápido se va a ir la semana y más fácil va a ser para nosotros. ¿Por qué te digo que va a ser más fácil? Porque vas a estar comiendo de más, justamente porque vas a andar muy ansioso. Y en estas circunstancias comes y duermes. ¿Por qué? Porque estás un poquito deprimido, te me pones. Fuera de esto, pues tu semana va a ser buena. Simplemente trata de descansar. No te me enojes. Pues tómate las cosas con calma y vas a ver cómo vas a traer una salud excelente toda la semana. Y no, no te me preocupes que esto va a ser los primeros días. Después regresa el buen humor. Vas a volver a estar optimista, positivo y listo para lo que venga. Pero los días que andes sensible, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Lo que sí, entre jueves, viernes, sábado y domingo, sí cuídate sobre todo de las mojadas. Si tú ves que va a llover, si tú ves que puedes darte una buena mojada, más vale que cargues tu impermeable y tu paraguas. Porque lo que sí te puede llegar a pasar es un muy buen resfriado, resultado por supuesto de una muy buena mojada. Entonces ya lo sabes, esta semana vas a estar muy bien, pero sí cuidamos nuestro sistema respiratorio y el mantenernos en control mejor. En el trabajo esta semana, no, Tauro, esta semana tú ya vas a empezar a sentir que tienes el control sobre tu trabajo. Y si no tienes, hay que buscarlo, porque esta semana va a ser buena en cuestión de trabajo. Te has sacrificado, te has esforzado, le has estado metiendo ganas, pues ¿qué crees? Ya estás casi a punto de comenzar a recoger cosechas y es de que no te me desesperes. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado con el egoísmo de los compañeritos, porque Tauro siempre está listo para ayudar. Pero esta semana te puedes topar con que tú necesites ayuda y te digan que no pueden, que no tienen tiempo, o que simple y sencillamente no te pueden ayudar. Y esto tal vez haga que te sientas pues un poquito frustrado, un enojado. Porque vas a decir, caray, si yo siempre estoy para ellos, porque cuando yo ocupo algo, pues simple y sencillamente me dicen que no pueden. Aquí mucho cuidado, acuérdate de lo que te dije al inicio de este video, eres tú Tauro, no son tus compañeros. Tal vez ese, no te puedo acompañar ahorita, te lo dicen con frecuencia, pero esta semana lo puedes sentir un poquito más fuerte. Si esta semana te dicen, ay, ¿sabes qué? No traigo mi engrapadora o no te puedo prestar mi pluma, uy, tú lo vas a tomar muy a pecho. Bien relajadito esta semana, Tauro, tú eres valioso, a ti se te quiere, por quién eres, porque siempre estás ahí para apoyar a tus compañeros, porque como líder eres bueno y trabajando eres el mejor. Así es de que, por favor, esta semana tomarnos las cosas con calma. Y ya te dije que en la medida que avance la semana, tú te vas a ir sintiendo más relajado, con menos peso. Y es cuando vas a decir, ups, no me debí de ver enojado el lunes, el martes o el miércoles, porque no pasa nada. Y realmente no pasa nada. Déjate consentir por tu familia. Escucha dos veces lo que te diga tu jefe, tus compañeros de trabajo, tu pareja, tus amigos, en el entendido de que tú andas sensible. La gente va a estar bien contigo. Esta semana, si estás atento a no sentirte victimizado, ni atacado por tus compañeros de trabajo, ni tomarte demasiado a pecho lo que pase dentro de tu trabajo, te puedo garantizar que vas a tener una muy buena semana de trabajo. Como te digo, ya mitad de la semana regresa nuestro Tauro optimista, nuestro Tauro simpático, educado, etcétera. Y muchos etcéteras, porque tú y yo sabemos que eres muy especial. Y en tu trabajo, tú sabes que sí te valoran. Así que arriba ese ánimo y no dejes que los primeros días de la semana me lo pongan a pensar con que no me lo quieren, etcétera. Todo lo contrario. Esta semana, de hecho, déjame decirte que los planetas van a estar, pues, dándote bastante suerte. Digamos que si no te tiene que salir todo perfecto, pues, no tienes pretexto tampoco para que te salgan mal las cosas. Pero con el dinero, ay, bueno, yo siempre tengo un pero, ya sabes. Mira, tú siempre tratas de ver muy feliz a tu familia. De esto ya hablamos la semana pasada. Seguimos en lo mismo, Tauro. Hay que aprender a decir no. Y en el tema del dinero, pues, el dinero ahorita no es algo que esté sobrando, ni algo que abunde en todos lados. Así es de que aprende a decir no. Ahórrate malos ratos, ahórrate situaciones embarazosas. A ti te gusta la tranquilidad y como ya te he dicho en otras ocasiones, el dinero, pues, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Así es de que mucho cuidado con el dinero, que no sea que por complacer a la familia te me quede sin nada. Programa bien tus gastos para que todo vaya bien. Bueno, ¿qué quieres? Hay que asegurar las facturas y el dinerito que debes aquí y allá para que duermas tranquilo. Y decirle no a la familia tampoco es que te vaya a ocasionar un gran problema. Tu familia vive contigo, por lo tanto, conocen las necesidades. Si el que tú digas no quiero gastar esta semana o vamos a esperar a que las cosas mejoren, no va a pasar absolutamente nada, salvo que tú vas a estar más tranquilos y bueno. Hablando de la familia, bueno, no, porque acuérdate que lo que tocamos ahorita fue el tema del dinero. Y como Tauro, donde gastes con la familia, por eso te hago la aclaración. Bueno, también a veces con los amigos. Y por cierto, de los amigos aprovechados también más vale que empieces a pintar tu raya. Pero bueno, tenemos un tránsito lunar que de alguna manera va a hacer que sientas la necesidad de estar más cerca de tu familia. Esto es perfecto porque yo creo que cuando tú andas un poquito tenso, pues sí necesitas el apapacho de la familia. El sentirte pues querido, apapachado, saber que tienes ahí gente que te espera, que está para ti siempre. Ya sea mamá, papá, tus hermanos, tu esposa, tus hijos, tu marido en el caso de las señoritas, sus novios. Esta semana yo creo que si la terminas el viernes ya muy optimista, agarra a la familia, mira, hazte una bolsa de sándwich, no sé. Prepárense algo con la familia, algunas tostaditas, a ver, tú qué tienes en tu casa que te sobra y tú qué tienes, tú tráete los refrescos. Vete al campo, Tauro, a respirar aire fresco, a sentirte tranquilo, a tomarte fotografías, a pasar tiempo de calidad con tu familia. Tauro lo que necesita es un poquito de descanso esta semana. Y el fin de semana es perfecto para que cierres bien tu semana de trabajo. La próxima semana va a ser más fácil. Este pues lamentablemente con el asunto de Plutón, pues sí puede ser que andes un poquito nervioso, como te dije sintiéndote afectado con los comentarios, etcétera, pero pues tú eres muy juicioso, Tauro. Así es de que yo no creo que las cosas pasen a mayores, sobre todo si tú te programas con esto que te estoy diciendo, de que tal vez te vayas a estar tomando las cosas demasiado en serio y tal vez no sea para tanto. Y bueno, sin importar cuáles sean tus problemas, esta semana espera que si bien no se van a solucionar del todo, sí comienzan a llegar las soluciones. Pero bueno, Tauro, hasta aquí me quedo contigo. Mil gracias por haberme acompañado en este video. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Aquí yo les doy un jaloncito de orejas cada semana. Ay, ya sé que les quedé muy mal la semana pasada, mis ángeles, pero la abuela se enfermó, soy humana, no soy una máquina. Pero ya ando por aquí, hombre, y ahora lo que voy a tratar de hacer es, como hoy, subirlos todo de golpe. Así no andamos con que faltó fulano o perengano. Pero bueno, mis ángelitos, si te gustó este video, por favor regálame un like. Para mí es importante, porque de esa manera sé si les gustó o no el video. Y bueno, mis ángelitos, si quieren ayudar a la abuela, ya saben, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas, y yo voy a ser muy feliz. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y bueno, mis ángelitos, no se me olviden, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.